Teo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las seis de la mañana y treinta y tres minutos. Comienza la hora de la verdad en el Congreso de la República luego de los discursos y de las elecciones. Por supuesto, el anuncio del presidente Gustavo Petro de varios proyectos, sin tener clara cuál será la prioridad, deja abiertas varias puertas para saber hacia dónde van las mayorías. El presidente Petro tiene en su agenda tres ejes. Lo dijo ayer en su discurso. El eje de la justicia ambiental, el eje de la justicia social y el eje de la paz total. En la justicia social, el presidente Petro incluye la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. La laboral tendrá que ser presentada de nuevo. Todavía está en estudio el texto que será radicado por el Ministerio de Trabajo, pero no pareciera que haya muchas posibilidades de cambios como los que pidieron los empresarios y otros sectores. La reforma a la salud tendrá que ir a plenaria de Cámara de Representantes. Allí se estrenará el nuevo presidente de esa corporación, el liberal petrista Andrés Calle, quien tendrá en sus manos la responsabilidad de manejar las sesiones y de intentar que se avance, por supuesto, obedeciendo a lo que significan los intereses del gobierno del presidente, aunque no es fácil porque la reforma a la salud sigue estando muy enredada. En cualquier caso, el presidente Petro poca o ninguna referencia hizo a ese proyecto en sus casi dos horas de discurso del día anterior. Tampoco hablo de reforma pensional, aunque esta reforma tiene muchas más probabilidades de avanzar por el Senado de la República. Hay tres cosas importantes que el presidente mencionó ayer en su discurso y que van a empezar su trámite. Reforma al Código Minero, mejor la reglamentación al Código Minero, que ya fue aprobado. Una reforma educativa que va en dos vías, que la educación sea un derecho fundamental y la reforma a la educación superior. Y una reforma a la ley de servicios públicos, que el presidente anticipa, hablando de la posibilidad de que las familias puedan ser generadoras individuales de energía a través de paneles solares. Todo esto suena muy bien. Lo que está en entredicho son las mayorías. Aunque no puede decirse que así va a ser toda la legislatura, sí es sintomático que sumado los votos de la oposición y de los independientes tengan mayorías en el Senado de la República. Lo demostraron anoche con la elección de Iván Name con nuevo presidente del Senado. 54 votos tiene en principio esta coalición, que fue la que buscó el expresidente Vargas Lleras y la que ha pedido a los diferentes partidos contra 50 del oficialismo, del pacto histórico y del petrismo. De mantenerse esas mayorías, sería muy difícil el trámite de las iniciativas del gobierno a través de esta célula. Y quedaría en entredicho lo que el presidente propone, que es un acuerdo nacional. Aunque no se sabe sobre qué bases, porque él dice que todos deben ceder y no queda claro que él mismo, el gobierno, ceda buscando posiciones de consenso con otros sectores políticos y sociales.